Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Estamos a nueve días de las elecciones y hoy vamos a revisar el panorama político del principal municipio de Honduras, cuál es el sentir y pensar de los ciudadanos que se postulan a dirigir los destinos de Tegucigal, Pico Mayagüela y sus aldeas. Nos acompaña el abogado David Chávez Madison, candidato alcalde municipal en la fórmula que encabeza Nari Juan Afura, Tito Afura. ¿Cómo están? ¿De qué forma se está trabajando? ¿Qué proyecciones tienen? Sobre todo en este momento que hay un ambiente caldeado y se está llamando a la paz, a la tranquilidad, a la cordura, a asistir a las urnas. Abogado, qué gusto que nos acompañe, feliz noche. Contento, Chendo, saludando al pueblo hondureño que nos escucha y nos mira a través del banquillo a nueve días de decirle y ratificarle al pueblo hondureño que el comunismo perdió. Los que prepararon su gobierno en Venezuela, porque allá están preparando su plan de gobierno, los de libertad y refundación perdieron, los del aborto ya están derrotados. Aquí ha ganado la patria, ha ganado la prosperidad, el desarrollo. El que cambió la capital y así como cambió y transformó la capital, así va a cambiar y transformar Honduras. Un hombre sencillo, de manos limpias, cuya característica primordial es el trabajo, el digno representante del trabajo. Uno ofrece trabajo y la otra propuesta es ofrecer todo gratis. Escúchese bien. ¿Qué país ha salido adelante cuando ofrecen todo gratis? Es decir, el socialismo del siglo XXI promovido por Chávez, Maduro, ese perdió. Estamos ganando por 12 puntos arriba, 14, 18 departamentos y acá en la capital de la república la más grande arrolladora victoria en la historia. Así que estamos contentos, felices, revisando nuestros números y muy comprometidos porque la gente, pues prácticamente le ha dicho esta gente de la izquierda, del foro Sao Paulo, me dicen que fueron a preparar su plan de gobierno a Venezuela y eventualmente esas políticas que prometen todo gratis fracasan, las economías colapsan. El miedo también atasca a los empresarios porque hay una inseguridad jurídica tremenda. La mayoría de capitales del país se fueron precisamente en el gobierno de ellos. Se robaron el dinero, la estrategia de la reducción de la pobreza. El presidente Flores, su eminencia el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y el presidente Ricardo Maduro López, lograron la condonación de la deuda externa. Cuatro mil y pico millones de dólares que tenían que ser reinvertidos para combatir la pobreza en obra, en generación de trabajo. Y yo le pregunto a esta altura, ¿combatieron la pobreza? No. Se robaron ese dinero de los fondos de la estrategia de la reducción de la pobreza. ¿A qué vino Chávez a insultarnos? Pues y aquí lo que vimos únicamente es la manutención de unos caballos de lujo que tenía Mel, la compra de joyas y unas estatuas que se hizo él al lado de cabañas de Morazán, de Dionisio Herrera. Entonces ese pasado oscuro el pueblo hondureño no lo quiere. Y ya han medido realmente a esta altura del proceso la incidencia que tuvo esta campaña que ha venido desarrollando el Partido Nacional que fortaleció la base de su partido para acudir a las urnas este 28 o es más un ambiente de confrontación el que privo hoy día, abogado Chávez. Bueno, yo quiero garantizar algo, es decir, hay ofertas electorales. Por un lado el Partido Liberal tiene un abogado que reconocemos que es preparado, Yanis Rosenthal. Por otro lado entendemos que está Mel Zelaya, porque Doña Xiomara dice votar por Mel es votar. O sea, es decir, quien va a mandar en la presidencia de la República es precisamente el presidente Zelaya, no, con mucho respeto no va a ser Doña Xiomara. Así en un foro televisivo de esta cadena televisora dijo Mel que le pagaba los impuestos a Xiomara porque Doña Xiomara no paga. Entonces nuestro deber patriótico es mostrarle a la gente a qué grupo representan ellos. Ellos representan a Venezuela como aliado estratégico, a los del comunismo, a los del aliados. ¿Quién es el aliado principal de Honduras? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque allá se van nuestras principales exportaciones, es decir, lo que produce Honduras, camarón, café, papia, banano, todo lo que es agricultura, ganadería, lo que es producido se va para allá, pero además nuestros compatriotas son los que nos envían las remesas de las cuales también vive el pueblo hondureño. ¿Cómo se pone a creer que nosotros vamos a ir a buscar de aliados a Cuba, Venezuela? Nuestro aliado es Estados Unidos de Norteamérica porque pensamos primero en nuestro país. Ellos no piensan en Estados Unidos, ellos piensan porque además quien les financia su campaña a ellos es precisamente Venezuela. Eso lo dijo el jefe de inteligencia del presidente Hugo Chávez. Entonces nosotros tenemos que demostrarle quiénes son ellos, es decir, son lobos vestidos de oveja y esa gente aquí no tiene espacio de regresar, no volverán porque dice hasta la palabra de Dios por sus obras y por sus hechos serán conocidos. ¿Y cuáles son las obras cuando fueron gobierno? Fue un desorden de gobierno, dejaron dividido la sociedad, las familias divididas, todo por la misma ambición de Mel Zelaya de mantenerse en el poder. Aquí vino Hugo Chávez, Pity Yankee, no sé qué, dijo, así nos vino a insultar. Ese tipo de gente del pueblo hondureño que sacaba el dinero en carretías del Banco Central, que quebraron la ANE, quebraron a Hondutel, dijo Marcelo Chimirri, que 150 millones de dólares le ordenó a Mel Zelaya que la sacara. 100 millones de Venezuela, que el pueblo hondureño todavía lo paga, no aparecen, que fueron a Copeco. 230 millones de la estrategia de reducción de la pobreza no aparecen. Es decir, estos saquearon el país y a Rixi Moncada le dieron una maleta de dinero de ANCHELUTECA y todos ellos viven bajo el manto de la impunidad que Pepe Lobo les dio. ¿Y cómo encontrar equilibrios que nos permitan tranquilidad en este proceso del próximo 28, abogado Chávez? Usted ha tenido la responsabilidad de la coordinación general de esta campaña, es el candidato a la alcaldía del principal municipio de Honduras y con lo que estamos observando en los últimos días. Parece que esa confrontación va a seguir o hay un espacio para la firma o el acuerdo de llevar la fiesta en paz. Sí, precisamente lo que propusimos es el acuerdo. El Partido Nacional fue quien lo propuso. Llamó a través de los medios de comunicación que tuviéramos un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque fíjate que arriba platican ahí. Mel Zelaya lo he visto platicando con el presidente Hernández, en reuniones con el presidente Oliva. Y ahí se ponen de acuerdo. Ahí abajo la gente matándose. Imagínese. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Han buscado ruta de entendimiento? No, porque... Yo pregunto, ¿quién promueve el odio? Solo es cuestión de que usted agarre esas redes sociales y insulto. Lo único que propone Libertad de Refundación es insulto, es descalificación. Mientras ellos van al insulto, a la descalificación, nosotros vamos a la propuesta. Es decir, si ofrecer regalando todo, eso cualquiera lo puede hacer. Pero el papi dice, bueno, aquí tengo, nosotros tenemos la implementación de una ley de mi primer empleo. Generación de 400 mil nuevos empleos para la juventud, comprendido de 18 a 35 años. ¿Cómo lo va a hacer? Dándole beneficios fiscales a las empresas que contraten a la juventud. Pero también le dice a las personas mayores de 50 años, ley más 50. Es decir, que es obligación de las empresas también, a través también de beneficios fiscales que tienen que contratar personas de más de 50 años. El acceso a mi primer crédito, al pequeño empresario, al micro, al del emprendimiento, al de la cultura, al esfuerzo, también tendrá acceso al primer crédito. Pero esto es con propuestas reales, palpables. Es decir, con obras, con hechos. Porque si nos atenemos aquí, lo más fácil es decir, yo te voy a regalar esto, yo te voy a regalar la energía, yo te voy a regalar la alimentación, yo te voy a regalar la ropa, te voy a regalar el agua, te voy a regalar el dinero. Eso es lo que ofrece el plan de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, que es el mejor amigo de Mel Zelaya. La ausencia, la ausencia de debates públicos, la confrontación de ideas que de pronto pueden ser validadas por el elector que faltó. Siente que esto ha generado aún más que se crispe el ambiente rescato. Usted recientemente decía que quiere debatir con Mel. Claro, porque a mí me corresponde como presidente de partido. Se debatan los presidentes de los partidos. ¿Por qué? Porque doña Xiomara no asistió al debate. El COEP llamó a un debate y los únicos que asistieron fue Papi a la Orden y el abogado Yanny Rosenthal. Asistieron a recoger su pliego de las reglas del juego y doña Xiomara no fue. Entonces, al no tener los tres candidatos, entonces el COEP dijo, no hay debate. Entonces, ante la ausencia de doña Xiomara, entonces vamos los presidentes de los partidos. Va el presidente Zelaya, va el abogado Yanny Rosenthal, si quiere delegar en su vicepresidente, y va este servidor como presidente del partido. Y ahí demostramos quién es quién. A ver si Mel responde, si él es auspiciado por el foro de San Pablo, que es el foro del comunismo. ¿Cuál es el comunismo? Aquel que da escasez de alimentos, que coarta la libertad de expresión, la libertad de circulación, porque hay que recordar que en el gobierno de Mel le dijeron a la gente que solo podía salir por placa, par o impar, un día. Y las motos igual, o sea, le cortan la libertad de circulación, le quitan el acceso al internet, por ejemplo. Es decir, los jóvenes, yo me considero joven. Hoy el mundo es tecnológico, el mundo es virtual, la información es virtual y ellos quieren coartar porque son derechos solo para ellos, pues, es decir, solo la cúpula. Acorda que Mel mandaba a comprar chicharrones en helicóptero, dijo que iba a hacer palmerola y lo único que hizo fue traer un burrito que se llamaba palmerola o ella casa de gobierno. Entonces, vaya, vamos a un debate, presidente Zelaya. Y dígale usted al pueblo hondureño, si usted es auspiciado por Nicolás Maduro y su partido político y esas ideas de su plan de gobierno son auspiciados por el comunismo, liderado por Nicolás Maduro y por Cuba, pues. Muy bien, está con nosotros el candidato a la alcaldía municipal por el distrito central en la fórmula que encabeza Tito Apura, David Chávez Madison. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado David Chávez Madison hablando de tranquilidad, de paz. ¿Es un hombre confrontativo, David, con este mensaje o cuál es la impresión que debe tener el capitalino para confiarle los destinos de las ciudades gemelas y sus aldeas en los próximos cuatro años? Bueno, lo primero, Rosendo, soy un hombre de tranquilidad. Claro que como cualquier humano, a veces la falta de respeto de distintos amigos de la oposición, de Congreso golpearon a distintas mujeres, le tiraron cohetes a distintos diputados de la tercera, adultos mayores, a mujeres, porque ellos son especiales para intimidar a la gente. Entonces, en un momento uno tiene que defender, ¿cómo no va a defender a una mujer o a una persona que es adulto mayor, mayor de 70 y pico de años? Entonces, yo le doy la mano a la población, en ningún momento voy a encrispar nada. ¿Por qué David Chávez como alcalde? Un periodista me decía ayer, pero es que mire, es que usted viene y dice, solo viene a hablar aquí de papi a la orden, me dice, de lo que hizo como alcalde, es que precisamente para que las ciudades tengan ordenamiento, tienen que crecer con planificación y las ciudades se planifican a 20, 30 años. ¿Cómo va a crecer? Porque crece la flota vehicular, imagínese que del 2014 al 2021 la flota vehicular creció en un 50%, es decir, había 430 y pico mil de vehículos en el 2014, hoy hay 600 y pico mil de vehículos. La flota de los vehículos de motocicletas creció en más de un 100%, 90 mil en el 2014 y hoy hay más de 210 mil motocicletas. Entonces, claro, hay un banco de proyectos que hay que darle continuidad. ¿Cuál es la gran obra por la que David Chávez va a luchar y en su propuesta es la cara ante los capitalinos? Yo no quiero mentir, Rosendo. Yo voy a darle continuidad a la planeación y planificación que tiene actualmente la corporación municipal. Es decir, ¿cuál es el principal problema que tiene el capitalino? El 50%, el agua. Pero el agua lo manejaba la presidencia de la república a través de la empresa estatal, el Saná. Nadie hizo nada, desde Calleja no se inaugura una represa. El presidente Maduro hace una ley, descentraliza el agua a las municipalidades, pero es hasta este gobierno que se la pasan a Papi en la orden. Entonces, Papi viene en los últimos dos años que él tiene la administración en un 60, 70% del agua porque el Saná era un nido de paracaidistas, un nido burocrático, donde los políticos ahí metían a todo mundo, a su pareja. Es un desorden, es un desorden. Entonces, había que pagar casi 48 millones de dólares en prestaciones. Banco Mundial auspicia el préstamo y viene Papi, en menos de dos años comienza la construcción ya de tres nuevas represas. Con eso él cubre el 25%. Y la otra gran represa que usted resuelve, el tema del agua, en un 100% por los próximos 30 años, la represa río el hombre, que ya están los estudios, ya están las actualizaciones y ese va a ser un esfuerzo en conjunto que haremos Papi él como presidente y este su servidor como alcalde para declarar a la capital de la República libre de problemas de agua. Es decir, va a haber una capacidad alrededor de 170 millones de metros cúbicos de capacidad de abastecer cuando la necesidad es de 125. Eso creo que es fundamental porque eso le permite darle desarrollo a los lugares más humildes, es decir, no va a colonias que no tienen pavimento porque no hay agua. Y la gente hace sus necesidades lastimosamente netignas, los que tienen capacidad, pero los que no tienen eso a uno ya le da lo indigna definitivamente. Y uno dice, ¿por qué los otros presidentes nunca hicieron nada? ¿Por qué se descuidaron? ¿Por qué se descuidó Beto Reina en paz descanse, el que le siguió? Maduro que tuvo la buena intención y de ahí es un desorden, él no hizo nada, solo lo llenó de activistas ahí y así no sale, no funciona, no funciona la eficiencia. El tema de la tenencia de tierras que ha sido el otro gran dolor de cabeza a nivel del país y en el caso particular de Tegucigalpa. Ese es un tema fundamental en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque Tegucigalpa está llena de invasiones. Entonces ahí hay un problema de que el Estado tiene que garantizarle el título a la gente, indemnizar a donde han habido estas invasiones que ya tienen 30, 40 años, 25, 20 años. Cuando usted le da el título a una persona le da arraigo, le permite que pueda ir a hipotecar su casa y convertirlo en un emprendedor, mueve la economía de la ciudad. Nosotros tenemos un plan ya listo con papel a orden para poder indemnizar a las personas que han sufrido estas invasiones en el justo y precio correcto, pero poderle dar el título a las personas que tanto lo necesitan y que ocupan un arraigo es lo justo. Entonces ya tenemos ese plan, Porfirio Lobo lo hizo, entiendo que este gobierno lo ha estado haciendo, pero es muy poco. Ocupamos dar todos los títulos de tierra a toda la gente que no lo tiene en este momento y que tengan más de 10 años de vivir de manera interrumpida en sus casas. Son alrededor de 800 barrios, entre barrios y colonias en Tegucigalpa, más las aldeas y los caseríos. Ha visitado o es misión imposible y se delega a quien apoyen el cuerpo de regidores para que vayan buscando estos problemas, estos males que son históricos de la capital y que debemos decir nadie los va a resolver. Pero sí por lo menos plantear programas y proyectos que permitan a alguien que está ahí en uno de los cerros de la capital aspirar a una mejor vida. Se lo pongo así. Soy el ciudadano que más barrios conoce acá en la capital de la república, el que más los ha recorrido, el que más ha caminado casa a casa viendo las necesidades que tiene el pueblo capitalino. Hay una transformación profunda acá en la capital de la república. Por ejemplo, yo conocí la colonia Torocagua caminándola, siendo de tierra hace más de 11 años. Hoy la mayoría, no es más, toda la Torocagua es concreto hidráulico. Conocí la Iberia, las Callejas, las Smith, todas eran calles de tierra. Hoy todas son de pavimento porque se les ha metido alcantarillado y se les ha metido pavimento la Vía Cristina, la Vía Franca, la Campo Cielo, la 3 de Mayo, las Mercedes, los profesores, la Independencia, Zapote Centro, todas las calles eran de tierra. Rosendo, y hoy todas son de pavimento. Voy a sus escuelas, las conozco, las canchas destruidas, sin techo, la mayoría hoy son techadas, con canchas de fútbol de primer nivel. Si usted solo mira el estadio Emilio Larach, aquí en la colonia Kennedy era una caída de tierra. Hoy, una cancha de tierra, hoy de grama sintético, si va a la flor del campo igual. Ahí mismo hay unas canchas de fútbol en la Kennedy que se le denomina el Bronx, también de grama sintética, va la 21 de octubre. Otra cancha de grama sintética, el Virichiche, vaya, no se vaya tan largo, el Virichiche. Es que el candidato designado presidencial decía, no, que eso que había que transformarlo, que no, está transformado el Virichiche. La gente juega en un mejor nivel de fútbol, los parques. Es decir, hay un cambio rotundo y profundo. ¿Qué hace falta muchísimo más por hacer? Falca muchísimo, muchísimo más por hacer. Que los que estamos aquí al frente del servicio público, porque es nuestra obligación servir, no es que tampoco nos tienen que agradecer, al contrario, es obligación nuestra. Cada voto que uno recibe es un contrato, pero el que no se lo da es doble el contrato. Y a esos que critican esta gestión, que usted dice que la va a continuar por tanta obra gris en detrimento del ambiente, porque sí se ha escuchado eso, se hizo, pero no se dio la fortaleza a la par de tener una ciudad con un clima favorable. ¿Qué le dice? Mire, le digo algo. El alcalde que más árboles ha sembrado en la capital de la República es papi a la orden. Papi no es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene un problema de comunicación, no comunica lo que hace, porque a él no le gusta llevarse elogios de la gran obra que la hace. Y papi es un hombre humilde, camina su carrito, él lo maneja, no anda guardaespaldas. Además, no le gustan ni los anuncios, no le gustan ni que lo entrevisten. Entonces, en el atío ahí está el gran vivero de la alcaldía. Aquí en el ato de en medio hay otro. Más de un millón de árboles ha sembrado. Claro que hay árboles que hay que trasplantarlos cuando son útiles y otros que definitivamente no son útiles porque sus raíces son muy largas. 60 mil toneladas de dióxido de carbono hay acá en la capital de la República. ¿Sabe para qué sirve esa gran obra que hace papi a la orden? Para que se emitan menos gases porque se ahorra en tiempo, en tráfico, le permite facilidad. La flota vehicular creció mucho. Entonces, como crece la flota vehicular, tiene que ir creciendo la ciudad. Ya hay nuevos planes. Le quiero decir a la gente que vive en el sur que le vamos a dar una ruta alterna que entra por Cerro de Ule y viene a terminar aquí en medio entre Vía Vieja y Vía Nueva para descongestionar ese tráfico que se hace en la entrada del sur. Porque tenemos una planificación, porque existe una planificación. Tenemos ya diseñado un anillo periférico de 100 kilómetros nuevos que le va a dar mayor crecimiento a la ciudad y esto va a permitir también a descongestionar la ciudad porque la ciudad va a seguir creciendo. Tenemos también ya listos los estudios por donde va a pasar el nuevo teleférico que reduce el tráfico en un 30% a 35% en las zonas de influencia. Transporte moderno, digno, que le permita a la ciudad ahorrarse tiempo. Eso es lo que queremos hacer con papi a la orden. Y la ciudad debe crecer de manera ordenada y para que crezca de manera ordenada hay que tener una planeación, una planificación, que eso lo hacen los expertos. Es decir, no es que ni papi ni David son los expertos para saber cuál debe ser el crecimiento de la ciudad. Para eso existen estudios que le miden el volumen de tráfico de vehículos, de personas, de transporte urbano, del interurbano y conforme van haciendo esos estudios y va creciendo la ciudad, entonces usted va creciendo en la obra. Entonces hay un banco de proyectos hoy que tiene la alcaldía del Distrito Central que hay que darle continuidad. Por ejemplo, le digo otro. Viene un enorme acceso de ruta para bajar, mira, ahí por la bolsa, entre el prado y la bolsa, ahí se hace un tráfico pero tremendo. Vamos con la construcción de un gran puente que está entre Diapa y Corporación Flores. Muy bien, está con nosotros al banquillo el candidato a la alcaldía municipal por el Partido Nacional, David Chávez Madison. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el candidato a la alcaldía municipal en el Partido Nacional, David Chávez Madison. Vamos a seguir con el tema de la pandemia. Ha sido objeto críticas del Partido Nacional porque no tuvo el manejo adecuado en la tensión en el momento crítico. Hoy, debo decir, gracias a Dios se ha controlado y comenzamos a una reactivación económica que nos permite mayor movilidad. ¿Qué planes hay para seguir con este mal abogado Chávez que se volvió endémico? Bueno, el Partido Nacional no es responsable de ningún acto de ninguna persona. Cada quien es responsable de sus actos y aquellos actos que son actuados al margen de la ley los condenamos y le pedimos a los operadores de justicia que se les aplique todo el peso de la ley. Ahora bien, cuando yo miro que hay jornadas masivas de vacunatón, de vacunas para que la gente tenga acceso a ese remedio que le evita poder contagiarse o si se contagia, pues es mínimo. Yo dije que yo tuve COVID con las dos vacunas y gracias a Dios no fue grave lo que me pasó porque precisamente para eso es. Entonces la vacuna es necesaria, hay que cuidarse. El mejor constructor que tiene este país es Papi y la Orden. Nos ha dicho, papito me dice, lo primero que vamos a reconstruir es el sistema sanitario del país. Vamos a construir nuevos hospitales especializados en traumatología porque mire aquí son mafias que hay. Los doctores, hay muchos doctores que son muy buenos y otros que actúan al margen de la ley. Unos clavos cuando alguien se accidenta es un carísimo y valen nada. O por el contrario, para dar medicinas no hay porque no las entregan. Tercerizar, es decir, ¿qué es tercerizar? El doctor le entrega su receta y usted va a la farmacia a reclamar el medicamento, a cualquier farmacia privada. Pero la construcción de un hospital especial en los 18 departamentos del adulto mayor. Hospitales especializados para la niñez de pediatría, hospitales especializados para la mujer que tiene que ver con todo el tema de maternidad en los 18 departamentos porque hay que descongestionar el hospital escuela y hay que descongestionar también el Catarino Riva en San Pedro Sula. Pero ¿cómo se va a hacer tercerizado? Es decir, se le va a dar a los privados para que den atención como que usted esté en un hospital privado. Es que hacia eso se aspira el ciudadano que quiere hacer bien por el país y el único que quiere hacer el bien, honestamente, es papi a la orden. En el caso nuestro, nosotros hemos visto el modelo que tiene Armando Calidoni en los macrodistritos de salud en San Pedro Sula que funcionan perfectos. Es decir, para temas de odontología, para temas de ginecología, para este mismo tema de la pandemia, para dengue, todo lo que tiene que ver con atención primaria vamos a construir 10 megaclínicas municipales para ayudarle al gobierno central en el tema de salud, también tercerizado. ¿Cómo lo vamos a tercerizar? La mano de obra la vamos a poner nosotros. Pero en el tema de medicamentos va a ser a través de un fideicomiso que un banco se lo gane y que contrate a las farmacéuticas necesarias para que nos garantice el medicamento. Así si usted se evita esa burocracia, así se evita usted cualquier manipulación irregular que alguien quiera hacer, pero sobre todo lo más importante es que le garantizamos salud a la población. Papi ha dicho, mira papito me dice, mi principal compromiso me dice, es hacer hospitales también para la gente con cáncer. Es decir, requieren de atención especializada y el lema Romero hace un enorme esfuerzo, pero el esfuerzo debe ser en conjunto. El lema que se mantenga, pero hospitales especializados para prevenir y para poder tratar el cáncer. Hay un tema para asociarlo a lo que me expone en salud y es el tema de la empleomanía. Es una de las áreas junto a educación donde más exigencias estamos teniendo en los últimos años bajo la pandemia. Y siempre que se llega a estos procesos electorales, se da esa esperanza de cambio, de mejora, pero al mismo tiempo usted se reclamó de oportunidad de quien no ha obtenido una chamba, una plaza. ¿Cómo lo van a manejar a sabiendas de que la hacienda pública no está del todo bien? Hay áreas donde está quebrada, abogado Chávez, y esa aspiración de empleo, ¿cómo la van a manejar en aras de no cargar la administración pública? Y en el caso de la capital donde también está la opción. ¿Sabe cómo salen adelante las sociedades? Cuando existe una verdadera seguridad jurídica y sabe quién es el principal empleador, es la empresa privada. Cuando existe seguridad jurídica, la empresa privada invierte. ¿Por qué ha invertido la gente en la capital de la República, en Tegucigalpa, con mi abuela? Porque la ciudad de mayor crecimiento en Centroamérica, Rosendo, ha crecido más económicamente que Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica en sus capitales, San José, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, la de mayor crecimiento. ¿Y cómo le van a dar esa seguridad? Y entonces le explico por qué ha crecido, porque ha habido enorme inversión pública. ¿Y quién ha hecho la inversión pública? Pues precisamente el alcalde Papi a la Orden. Entonces, hoy usted mira a Tegucigalpa, llena de edificios bonitos, le ha cambiado el rostro a la ciudad. La gente cuando viene acá a la capital dice, wow, cómo está Tegucigalpa. La gente que se fue hace tres, cuatro años, y hoy regresa y empieza a ver todas esas obras, se pierde. Dice que usted hoy se conecta desde allá de San José de la Vega al anillo periférico. Es una obra extraordinaria. Se mete a un túnel y después sale un puente ahí en la Kennedy. Me dijo una persona que venía de afuera, estudioso de la infraestructura, un arquitecto, es la primera obra que miro así. ¿Y sabe quién la diseñó? Papi a la Orden. Entonces, ¿y cuánto empleo se genera con la mano de obra de todas esas personas que trabajan ahí, en esas obras? En las pequeñas, en las medianas, en las grandes. Pero también hoy Tegucigalpa tiene la probabilidad de crecer muchísimo, muchísimo más por una sencilla razón. El corredor logístico que conecta los dos golfos, los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, con un canal seco y con un aeropuerto de primer nivel que le va a permitir crecer su producción, por ejemplo, aquí en aldeas como por ejemplo Azacualpa. La reconstrucción de nuevos mercados y la construcción de nuevos mercados. La construcción de una nueva central de abasto. Porque Tegucigalpa, claro, la mayor parte es burocracia. El principal empleador en Tegucigalpa es el gobierno. Entonces, el rubro más fuerte es el comercio y servicios porque vivimos en una sociedad de consumo. Pero hoy tenemos que convertirnos también en una sociedad industrial por la ventaja logística con la cual puede estar conectada Tegucigalpa. Tema de educación que también es básico, no solo para la capital. Es un problema de todo el país. Aquí vamos a acostumbrarnos ya a la virtualidad, que eso vino y se quedó, pero también hay que tener ya el impulso a partir del próximo año. Las clases inician en febrero normalmente. De volver a la presencialidad. ¿Qué planes hay, David? Bueno, yo conozco el tema. Yo implementé en el Instituto Nacional de Formación lo que es la educación virtual, el ILEARN. Y ahí se han capacitado más de 800 mil hondureños a través de este sistema en distintos cursos. Conozco bien el tema. Pero claro, lo primero es la alfabetización digital. ¿Quién es el dotador de la alfabetización digital para las niñas y para la juventud? El Estado. El Estado tiene que garantizarle una computadora gratuita en la mano de cada niño y de cada joven para que se pueda someter a la nueva modernidad académica, que es precisamente la virtual. Pero para eso usted ocupa el aparato. Y lo otro que ha dicho Papi es lo siguiente. Trasladar el sistema de educación pública, que es dependiente del sistema educativo español, a convertir el sistema de educación público en un sistema de educación bilingüe. Agregar a la currícula educativa de manera obligatoria, como está la clase de español, ciencias naturales, matemáticas y estudios sociales, la clase de inglés. ¿Con quién se va a implementar? ¿Quiénes van a ser los aliados estratégicos de transformar, de cambiar el sistema de educación pública? De Israel. Con Israel se tiene una alianza estratégica que van a venir a colaborar, que van a venir a implementar el sistema de educación bilingüe. Es decir, en Israel, por ejemplo, en las escuelas públicas el inglés es obligatorio. Entonces tenemos que empezar a implementarlo y hay empresas estatales de Israel que se dedican exclusivamente a colaborar a estos países para transformar el sistema de educación. Ya no va a ser un sistema de educación de español, de castellano, sino que va a ser un sistema de educación bilingüe y eso le va a dar otro mundo a nuestra niñez, una generación de oportunidades a la juventud. Porque el inglés es una herramienta de trabajo. Tiene mucho más probabilidad alguien de tener un empleo, de crecer económicamente, de generar su propio autoempleo, si domina la lengua del inglés. Y eso hay que apostarle, no hay margen de error con eso. Y Papi está claro que así como cambió la capital, así va a cambiar el sistema de educación pública, así va a cambiar el sistema de salud sanitario, así va a seguir cambiando el sistema de infraestructura, de conectividad que le permita generar más comercio a nuestro pueblo hondureño. Muy bien, está con nosotros el abogado David Chávez Madison. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el abogado David Chávez Madison. Hoy el Consejo Hondureño de la empresa privada ha dicho que debe mejorarse esa transmisión de datos el próximo 28, que resuelvan las inconsistencias. Estamos a las puertas de un proceso transparente que garantice que quienes no resulten favorecidos por el voto popular reconozcan paladinamente los resultados, cosa que no se ha visto en los últimos procesos, abogado Chávez. No, sí se ha visto. Y nuevamente va a hacer la misma cantaleta, Xiomara diciendo que es presidenta por tercera vez, sabiendo que perdió. Salvador Narral igual. Las dos veces anteriores le dijeron gané, gané, gané. Y han perdido. Nosotros no confiamos en ese proceso que estaba manejando el Consejo Nacional Electoral. Se lo advertimos. Fueron citados al Congreso los consejeros. Ahí dijo doña Rixi Ramona Moncada que eso era lo mejor, lo más transparente, lo más necesario. Entiendo que eso ha fracasado. Que no existe la oportunidad de poder tener resultados de manera inmediata. ¿Qué inquietudes tienen? Y que de pronto se pueden mejorar. Bueno, corregir sería lo ideal. El sábado se va a hacer otra transmisión, habrá otro simulacro. Y lo que el pueblo hondureño espera es lo más transparente del mismo para no caer en el conflicto del 2017, donde aquí se perdió la Navidad. Confiamos en Dios que ojalá funcione el sistema que ha contratado Rixi Moncada. Si no, el país ya no puede soportar. Recuerde que en la elección primaria e interna, ella no hizo ningún sistema. Se tardó un mes para dar el resultado. Porque maneja la democracia a su antojo, como ella quiere y como ella decide. Y eso no puede ser. Es de 2.500 centros de votación sin internet. Entonces, ¿a qué nos estamos prestando? Y yo esperaría de que esta empresa que se le adjudicó ese contrato no le vaya a fallar. Pero la información que tenemos a primera mano y si el COEP lo está ratificando, es precisamente que eso no va a funcionar. Así que vamos a estar nuevamente como la interna a expensas de que HRN y Televisentro estén sacando los votos de las urnas y ahí uno ir contando y diciendo, acta número tal, papi a la orden, 400 votos, doña Xiomara, 50, Yanni, 50. Pero el pueblo no puede estar esperando. El pueblo quiere el resultado de manera inmediata. Queremos un sistema de transmisión que sea eficiente y que sea garante de la voluntad de Dios que al final es la voluntad popular del pueblo hondureño. ¿Cómo están manejando el tema de la violencia? Hay mucha criminalidad que se está ligando a actividades políticas. Aún y cuando la Secretaría de Seguridad ha dicho que no tiene nada que ver ningún crimen con asuntos políticos. Pero los hechos ahí están, abogado Chávez, y este tipo de mensajes que está mandando la clase política no abonen nada a un clima de paz, a llevar una fiesta cívica democrática como la demanda de la mayoría del hondureño, sobre todo el hondureño de a pie, que va y deposita el voto confiando en que su voluntad será respetada. Lo primero hay que recordarle al pueblo hondureño, cuando el Partido Nacional sale en las calles, sale con civismo. Jamás dañamos a la propiedad privada. Jamás quemamos llantas. Jamás rompemos vidrio. Jamás incendiamos la propiedad privada. Fíjense que aquí hay un hotel, el Hotel Marriott de Tegucigalpa, está cerrado producto de los vándalos de Libertad y Refundación. Un banco fue destruido completamente. Restaurantes de comida rápida quemados y destruidos. La Corporación Televisentro ha sido destruida por Libertad y Refundación. Pero eso no es nada, ¿sabe qué más? La Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. La quemaron, la destruyeron. O sea, no tienen respeto por nadie. Le cortan y le coartan la libertad de circulación. Yo nunca he visto a ningún militante del Partido Nacional haciendo esto. Ahora, si vístame el Celaya, en carne y hueso. Imagínense hoy en Tegucigalpa que nosotros no tenemos tantos buenos hoteles porque el hotel, valga la publicidad porque no existe, el Hotel Marriott. ¿Por qué cree que cerró? Cerró precisamente porque lo destruyeron. Le echaron fuego sabiendo que habían ahí huéspedes. Destruyeron una inversión multimillonaria porque no tienen respeto. Dicen ellos que ustedes son los que infiltran. Hombre, ¿y usted cree eso? No, hombre, eso es ser irresponsable. Pero ¿cómo vamos a infiltrar si no andaba el Celaya ahí? Es el que andaba ahí en carne y hueso. Y nos lo metieron presos al de la Embajada Americana. Y ya salieron, fíjese, yo no entiendo este sistema. Ya salieron los que le echaron fuego a la Embajada Americana, a los del Banco del País. ¿Usted cree que esos del Libre van a permitir que cualquier ciudadano de otro partido ande con ellos ahí? Lo matan, lo matan. Sí que son asesinos. Y este partido nacional en la elección pasada ha sido atemorizado por ellos porque han hecho alianzas estratégicas con grupos de crimen organizados, transnacional. Y no me extraña que lo vuelvan a hacer. El tema de la identidad, ¿cómo lo están manejando? Se abre esa posibilidad de la prórroga con la vieja tarjeta de identidad. Pero ¿en qué término? A efecto de no generar confusión. ¿Cuál es la visión que tiene David Chávez como presidente de partido, como candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, como coordinador de campaña en cuanto al documento único para el proceso electoral? Nosotros queremos un sistema de votación transparente. Solo se puede ir a votar con la tarjeta de identidad nueva y punto. Le tomo el escáner que está ahí y solo va a aceptar la nueva. Claro que tampoco se le puede cortar a ningún ciudadano que todavía no ha tramitado su tarjeta de identidad que con la otra puede ir a cambiar su cheque para los aguinaldos, para su sueldo, para sus vacaciones. Es decir, que le pueda funcionar para temas meramente contractuales administrativos. Que le sirva para el banco, para poder sacar un pasaporte si tiene que viajar afuera del país. Entonces, exclusivamente para eso sí debe ser prolongado, por lo menos le pusiera hasta febrero del próximo año, hasta que esté normalizado todo. Y solo con el nuevo padrón electoral, los que tienen la tarjeta de identidad, que fue hasta 5 de septiembre, que uno se podía ir a enrolar. Muy bien, y agradezco, abogado Chávez, por su tiempo. En la papeleta aparece en la casilla número... 10, pero mire, tempranito, tempranito a votar por la democracia, a decirle que no a Venezuela, a decirle que no al comunismo, a defender la vida, a defender el progreso, a defender la democracia, tempranito, tempranito a votar por papito. De ahí yo quiero pedirles y recordarle aquí al pueblo hondureño que nos mira, que nosotros en el Congreso no lo incendiamos. No somos árbitros porque ahí pasan con pitos, pitando, destruyendo. Hay gente que no tienen el talento de batir con ideas, que acompañan a papito a votar todo, todito, a votar por todos los diputados de papito. Y humildemente quiero que me permita aquí, Rosendo, pedirle el voto al pueblo capitalino, al que me hizo dos veces diputado, la primera vez el más joven de este apartamento, la segunda vez el más votado en la historia. Y con mucho cariño, mucho respeto para que la gran obra de Papi a la Orden continúe, con una ciudad planificada, con una ciudad con ordenamiento, que el teleférico va a ser una realidad, que vamos a modernizar todo el tema del transporte y que vamos a declarar a Tegucigalpa libre de problemas de agua y libre de caída de tierra, tempranito, tempranito a votar por este su servidor, Davidito. Saludos y que Dios les bendiga. David Chávez Madison con nosotros esta noche al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. 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 Gracias.